Es una reafirmación de los derechos democráticos de nuestra Argentina, de nuestro país, con un fuerte contenido de reivindicación de todo lo que hemos hecho durante todos estos años para mantener en vivo y bien arriba la bandera de defensa de los derechos humanos. Y sobre todo también se entronca con esta decisión que tomó el Congreso de la Nación, una iniciativa del Poder Ejecutivo de que los 24 de marzo se han declarado, fueron declarados feriados nacional, a partir del cual nos permite ejercer mucho más, en forma mucho más contundente, este ejercicio de memoria permanente que la Argentina tiene que tener. Si olvidamos eso, seguramente uno deja la puerta abierta para que alguno pueda pensar que se pueda volver a repetir. Como sabemos muy en claro que eso no va a suceder y que el pueblo argentino piense como piense, tiene en claro que es por la política, como se salen de este tipo de situaciones, las discusiones las damos en el marco de la política, pero no hay que olvidarse nunca de esto. Hay muchas legislaturas hoy en las distintas provincias que van a repetir esta situación y que me parece absolutamente valorable, porque lo hemos padecido todos. Hoy es un día en el cual los argentinos tenemos que reflexionar que más allá de nuestras diferencias internas, lo que está en juego es la democracia o la dictadura. Y tenemos que pensar cuán importante es poder mantener esta democracia que tanto nos ha costado conseguir, y hacer votos para que a través de la cooperación, de la unión de todos, podamos labrar un destino mejor para la Argentina. Y recordar en ese caso de donde venimos, de la negrura de la noche terrible de la dictadura, de esa dictadura sanguinaria que ha marcado a fuego la historia argentina. Celebro, digamos, que se haga una sesión especial. Me parece que es la primera vez que se va a realizar una sesión especial el 24 de marzo, y particularmente me toca hoy ocupar una banca con mi historia, con haber recuperado mi identidad no hace ni 10 años, y hoy poder estar acá y haciéndole un homenaje a los militantes, digamos, y también haciendo una reflexión sobre esa década nefasta que nos tocó vivir a todos los argentinos, me parece que es importantísimo para seguir consolidando la democracia.